Hola a todos desde SerenityMarkets.com les habla José Luis Cárpatos, acabamos de conocer el dato de PCE en Estados Unidos y ha quedado exactamente en lo esperado, 0 en su dato general, que era lo esperado, interanual 2,6% que era lo esperado, y en la subyacente 0,1% cuando se esperaba 0,1%, la interanual 2,6% cuando se esperaba 2,6%. Para ser exactos, el dato que ha salido en la subyacente ha sido de 0,083%, es decir, más cerca de que se hubiera redondeado a 0, se habría redondeado si en lugar de 0,08 hubiera salido 0,049 que de haber redondeado a 0,2% que para eso tendría que haber superado el 0,15%, que eso está mucho más lejos. Así que, buen dato, yo creo que es un buen dato, y aunque sea redondeando de la manera que lo hacen, pues en lo esperado, a mí no me parece una mala cifra, es el menor dato desde marzo del 2021, por lo tanto, un obstáculo más que se ha salvado. Wall Street, que está al alza, como podemos ver, está beneficiándose igualmente de las buenas noticias sobre Apple, porque hemos sabido que Apple incrementaba un 39,6% en interanual sus ventas de iPhone en China, en el mes de mayo, eso es mucha subida, Apple está subiendo en el fuera de horas un 0,8%. Hemos conocido también los datos preliminares de inflación en España y también en Francia, en España ha quedado lo esperado y en Francia ha quedado una décima mejor de lo esperado. Igualmente, comentarios por todos los sitios, pues relacionados con que el debate de ayer está favoreciendo a Trump, las posibilidades en las casas de apuestas y en todos los sitios de que gane Trump están incrementándose y eso no parece disgustar al mercado por el momento. Igualmente, se ha conocido el dato de expectativas de inflación que da todos los meses el BCE, expectativas de inflación a un año, mejor de lo esperado también, 2,8% cuando se esperaba 2,9%, parece que eso no va a ser un problema. Nike es el que está estropeando un poco el día con bajadas que están arrastrando a su sector e igualmente se están poniendo nerviosos los activos franceses y las bolsas europeas miran esto con inquietud. Hay que recordar que este domingo tenemos la primera vuelta de las elecciones francesas y vean en este momento a dónde se está yendo el spread entre los bonos franceses y los bonos alemanes. Se ha ido 84,6 puntos, se están vendiendo bonos franceses y mucha inquietud por cómo se puedan tomar los mercados el resultado de esta primera vuelta. Volvemos a las andadas con Francia. Por parte del BCE, todo tranquilo, sin novedad en el frente.